Ok, bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Aquí el Obrad15 y bienvenidos de nuevo a la Recreativa Azul. El día de hoy vamos a continuar jugando Grand Theft Auto San Andreas Definite Edition. Este, ¿dónde nos quedamos la semana pasada? Bueno, la vez pasada, de hecho. Nos quedamos que... nos cambiamos de ropa, como pueden ver ahora el personaje está full personalizado, más o menos. Nos cambiamos de ropa e hicimos un poco de musculatura, sí, y creo que nada más. Ah, y hicimos una misión para conseguir armas nuevas con Emmet. Sin embargo, la vez que no conseguimos la gran cosa, aún así, pues, estamos bien, estamos bien equipados, por decirse. En fin, vamos a jugar de una vez antes de que se haga más tarde, sobre todo porque a veces uno no tiene tanto tiempo como uno le gustaría. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you're always crashing cars and shit. And for some reason now you're back. All it is is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man. But you can't drive for shit. Thanks, man. Nah, nah, nah. Say what you really mean. You're such a good government, homie. You gotta ride shotguns. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You're right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. When do you smoke? When? When? I don't care. No, it's a territory of Val. Okay. How are we going home? Roland Heights, Ballas country. Do us a little drive by a hunt. You know something, as a fact? You are a chauffeur for this little gig. Come on. G. Thanks, G. Just don't drive like no food. STUCK What did I take right now? Hey, I got to die, bitch. P.O. ¡Vale! 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 ¡Vale, Ana! ¡ Sequ-Yup, A-Vale, a-y-y-y-y-y-du, a-y-y-y-y-y! ¡Vale, Ana! ¡ expressionsé! MOVE gradient de bière... ¡1 a-y-y-y-y-y-y-y-y! ¡1 a-y-y-y-y... ¡1 a-y-y-y-y-y! ¡4 a-y-y-y-y! ¡1 a-y-y-y-y-y! ¡1 a-y-y-y! ¡1 a-y-y-y-y-y! ¡1 a-y-y-y-y-y-y! Ok, ok. Ah, que tengo que mantener con vida el coche. Si, si, simbol, simbol, simbol. Ahí está yo pintura para poder quitar a la policía. Ay, 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 se... Se encasquillaron los ofensos. ¡Que no! Y llegué. Esta vez es gratis. Ya tuve que montaña de pintar patrocinador. Es que hay que parar y pintar el vehículo. Costo 100. Esta vez es gratis. Ahí dice gratis. Ok, creo que fue una misión bastante sencilla. Eh, yo recuerdo que la vez que lo probé en iPad esta misión me costó un trabajo. Sí, por supuesto. Estaban deslizando, hombre. Mano, estoy en shock. No te vas a matar, CJ. Ok, déjame mirar a mí mismo. ¿Estoy muerto? Entonces, no sé si... No sé si... No sé si... Pan spray. Vale. Misión completada. Ok. Vamos a hacer otra. Sí, yo creo que vamos a hacer la de Big Smoke. Que es la que ya estaba pendiente. Conseguir con Sweet. Pero hay que conseguir el carro. Digo, en lugar de usar ese, no vaya a ser que desaparezca para siempre. Lo mejor es ir así caminando hasta conseguir un carro. Un picador. Acá. Un picador. Como el de Ryder, pero... Quítate. Ahora este es mi carro. Jajaja. Jajaja. Vale. Estamos llegando aquí a la casita de Big Smoke. Para hacer su misión. Oh yeah. Acá. Y vamos. Oh yeah. Oh yeah. Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past few weeks, right? I know. Hey. Hey, CJ. What's up? What's up, man? Want to go to prison? What? Nah. Pick up Jeffrey. He's touching down today. You want to roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. No, we're late. Joder. Well. Let's see. Eh, I remember also having to do it when I left you. I'm sorry, brother. I'm sorry I got a little teeth. Don't worry about it. Hey, hey, hey. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke. Oh yeah, he's a real gangster man. I see. And what's he doing? Anything he can get thrown in jail for? For his career? Joy riding? Parking fine? Or some other bullshit? Hey. 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 Where did that fool go? Look at this fool. Look at this fool. Perp chain like he banging. Think he hard. You got it. Boy, I tell ya. I know that fool can't be serious. Hey. What's happening with you, Jeffrey? Hey, man. It's OG Loke, homie. OG Loke. Awe. My bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some choler motherfucker. He was dissing me man. Hey, Jeffrey. I thought you was going to college. Man, fuck you. Motherfucker done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit to get in the car? ¿Dónde está la casa ahí, tío? De Freddy ¿Quién es Freddy? Técnica en higiene ¿Por qué no debería seguir tanto al... Al minimapa, porque con esto de la fecha a veces me hace dar unas faltas demasiado largas Pues si puedo evitarlas, mejor Técnica en higiene ¿Qué? Centro de reciclaje Vale, llegamos ¡Chín! Estoy lleno Un minuto es un spot ¿No es este Vagos? Man, no me da una mierda, soy un gangsta Vamos, vamos a dejar a Locke para lidiar con Casanova Hey, yo voy a estar con Jeff... Yo quiero decir, Locke Ok, cool, ve a ustedes de vuelta en el set Bueno Ah, pero no tengo munición de la otra... Nooo, de la Tecnery Ya ¡Chafie! 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 No sé de qué está hablando Hey, yo, déjame de vuelta mis rímenes, tío ¡Eso es un gangsta! Estás tirando el agua, Sugar No sé nada sobre los rímenes ¡Hey! ¡Hey! ¡Los madre están haciendo una rímena por eso! Hey, Locke, vuelve aquí, chafie ¡Estás locado! Y yo, de vuelta a mí, CJ Tengo que proteger a mi rap ¡Woo! ¡Chafie! ¡Chafie! ¡Adiós! Bueno, más o menos. ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ya son tonteras! ¡Venga, me tiro buen dado! ¡Se me va el carro! ¡No! ¡Ah! ¡Se fue para arriba! Ya, ya fui. Ya fui la ruptura. ¡No! ¡No! ¡La moto! ¡La moto se fue para abajo! ¡La moto! ¡Más convicción la próxima vez de bloqueador! Hombre, no, que me hagas esas fronteras, no te las perdono Maldita sea ¡Córrele! No me jodas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Súbete ya! ¡Hey, baby! ¡Maldita sea, jefe! ¡Qué le dispares, maldita sea! ¡Qué le dispares, maldita sea! ¡Pero ya! ¡Maldita sea, mas! ¡Los otros dos! ¡Maldita sea, player! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Buenas! Ya está Rona Beach You're the boss Cause I'm keen With the Hygiene On a Mission like a Super technician Baby Come on That shit man Look at you All muscle Shit Man I got 17's on a Hey You could have Did that out here Because I did it In the joint It's weird now Yeah I guess it is Gangsta Jijijijij Aparte I saw you Atrás The burger shaft Ok No me acuerdo Si la moto De esta misión Era única O sea El color Era único Algo así No me acuerdo O si era Esta O la O la moto Del Del otro vato Tiene menos Posibilidades De caerte Ah bueno Este botón Mira Ah si Mantente De petar hacia abajo Uy Me pasé Ahí está Llegamos Jeffrey Thanks for the ride CJ Don't be a stranger Fool Yeah For show I'll see you around Like a quarter pound Later Back to the road Lle 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 Iba a decir algo No Y No No Ok Vamos a la casa Vamos a dejar La moto Y Vamos a dejar El episodio De hoy Hasta allá Vi un par de logos de los De los vagos Que debí haber rayado Allí enfrente del De la casa Bueno, sí, enfrente del ayuntamiento A ver si nos lo topamos otra vez Y lo rayamos La verdad es que La misión, esa misión como me frustra Es demasiado Castrosa Aquí está Barrio de las aztecas Ah, pero no traje la lata pintora Chafío, vámonos hasta el lado Sí, la primera Si estuvo bastante sencillita Yo recuerdo que era más difícil Aunque también le estaba jugando en iPad Que era distinto Sí, yo recuerdo Que era más frustrante En cambio la segunda La segunda sí, creo que no lo alcancé a jugar Porque mi primo me la prestaba Uy, de vez en cuando Y me hacía un par de misiones Así que tengo poco conocimiento Del San Andreas Más que una que otra misión Santeada ¿Cómo que no puedo guardar más vehículos Si hay uno? Ah, la bici Voy a desaparecer, eh Voy a sacar la bici Ah, con equis Se saca de reversa ¿Cómo me chocan Las veces que Que en todos los juegos Siempre ocupan un espacio del garaje Es como, ugh Pude haber metido cualquier otra cosa Con permiso, con permiso Con permiso ¿Qué pasará si Siguen ahí? Bueno, en fin Espero y les haya gustado Como digo La primera misión Está más sencilla De la que recordaba Y la otra Sí está medio castrosilla Pero En general Están tan divertidas Más o menos Sobre todo Al principio Como que no era Momento de De Iniciar la misión Esta De OGLOG Por el tema De la Tech 9 Si hubiera tenido Más balas Yo creo que Sí lo hubiera bajado Antes de llegar Al Al punto final Pero Pues No se todo Se puede en la vida ¿Eh? Se ilumina ahí Se ilumina Oh Balas de pistola Perfecto En fin Espero les haya gustado Denle like si es así Suscríbanse para más Apóyeme con la campanita Para seguir subiendo nuevos videos Como estos Mira Aquí hay más balas De Tech 9 Maldita sea Y nos vemos Mañana Chao Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete!